Salí sin el esquimajarle A esa puta con el bicho la boca voy hasta ladrarle A mil cien por ahora no pueden pararme Y se me sube encima tú mírame Mi tía me está brillando en tu cuello, desfilame En pose poseerte, quitarte y ponerte en pario En pose voy a caer Es que tú eres demonio, puse maldita, diabla Cuando no estás con él tú me hablas A mí que me gustan las malas Y a ti que te gustan las balas Puse maldita, diabla Cuando no estás con él tú me hablas A mí que me gustan las malas Y a ti que te gustan las balas A verte encima de mí, ma Brinquen por alguna diabla en mi cama Res y reza si la calle llama la muerte En mi sombra el dinero y la fama Me aclaman perra en el club Diamante brillando le cambio el ala Esta puta bailando billete en el culo La globa esperando que arme el revolucion Si quieren matarme Que me lleguen que ando en soledad Que no temo soy la oscuridad La mala pa'l raro dispara y se va Raro, pare, puta, fajo Muéstrame ese Kuwait Vivi un 4-7 dentro del carro Oye Cuscal y canto Salí desde el Corlelio Del dentro del club Sigo invicto La envidia los come Ellos quieren tener mi registro 24K Soy la luz que carece en la oscuridad Cinco putas en el chat y con el agua Condenan sacrificio y prosperidad Mi amor trate un bate Prende el globe Ven si mami se atrepo Y en la noche y bajo el infrarro Borro el rostro del que choteo antes Mala vida el hombre que confió Y de frente murió yo por voz y por vato Y de frente Antes de pelar a C.D. Juan Pablo Monta y en los P.I.F. Me busca problemas y le temen el B.I.F. No voto mucho si como los G.I.F. Que cierren la villa que D.I.F. Tú pa' con el P.I.C. Ya o' la asumí Ella chicha encima de mí Se entrega fácil, se entrega free Tú me ha visto y ya se puso easy La rechazo me hago el difícil Me dice que no, y ya está en K.I.C. Ella está ahora y yo no soy P.I.C. Quiere que le deje una despedida Yo estoy buscando una salida Ya tengo ella y una querida Es lo que hago, no es lo que decida Me está matando, es verdad mi vida Es lo que siento, no es lo que tú pidas Ya no luches mami si te sientes abatida Bye bye Tenemos del plus en la pieza La adrenalina ya me la incrementa Me gusta que cambie el color de las piezas De la calleta fue de gote Tierra la lingua de que orilla en mi cuello Y en mi letras el destello del cielo Me inyecta los puisi en el punto incrementa Baby la costa equipa te regala Me lo abren el patrack Ahora que adicta las balas Ellos a la adrenalina Los muertos ven en la quina Ya pasaron material Si los tiran bengalas Los tapujo con la ala Con Ali con dos perras en la sala Si quieren intercambio de bala El mundo lleno de ficticio Doble cara Celeste y parda Buscándome el caso de la cable Tengo el diablo en mi barrio de neighbor Me monté en un vuelo sin el Red Bull Y ahora Red Bull Mi baby only fan La bitch y la fan Todas pegadas de Kiki Tengo las pilas crona y las piki Tomando martin estoy viviendo Ricky Dinero en banco vuelva y verifique Todas las cuentas A dos cuarenta Hay como ochenta locos que matan por mi Estoy pegando pop que escuchan mi mi Laco de Nefra y los han B&B Tengo las piki 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 Tengo la piki Tengo las piki Tengo las piki Gracias.